Bueno, yo actualmente soy juez del civil comercial número 7, hice carrera judicial, entré en el Poder Judicial en el año 2004 y previamente había trabajado 6 años en el ejercicio activo de la profesión. Así que bueno, hice carrera, entré como auxiliar de justicia, después fui secretaria, 6 años de secretaria de primera instancia y bueno, cuando pude concursé para el juzgado civil 7 y desde el año 2013 soy juez de primera instancia del civil 7. ¿Qué la llevó a postular y cuáles son por ahí sus preocupaciones? Bueno, obviamente que siempre mi preocupación es tratar de brindar un servicio de justicia que sea óptimo, eficiente, entendiendo que la gente reclama, hoy la sociedad reclama justicia. En este sentido, a través de la formación, de la capacitación que nos brinda el Poder Judicial, también a través del Centro de Capacitación dirigido por la doctora Rosana Pia Benciaruti, bueno, el estudio permanente hacen que los fallos sean eficientes en tiempo oportuno y fundados sobre todas las cosas. Lo que ya repito es la aplicación de principios y derechos constitucionales que son muy importantes en ese sentido y siempre en un tiempo oportuno. Lo que me ha llevado, obviamente, siempre es el desarrollo de la actividad profesional, las ganas de avanzar y de progresar, y bueno, entendiendo que ya con la experiencia adquirida, bueno, voy a hacer un aporte, humildemente lo digo, positivo para las salas, que ya están compuestas por excelentísimos jueces, que bueno, que es de mucha experiencia y que me ayudarán y conjuntamente haremos un lindo trabajo. Más allá de todo esto que describe que se viene trabajando bien y capacitándose, ¿qué puntos por ahí faltaría todavía trabajar y en que le gustaría hacer foco a usted una vez que se apruebe? Bueno, por supuesto, con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia, lo que me gustaría es que simplemente el uso del CIGET en las cámaras de apelaciones, el uso del CIGET es un sistema informático que tenemos de expediente judicial, con lo cual eso brinda mayor transparencia al proceso, ya que los letrados pueden visualizarlos desde sus estudios a cualquier hora del día, y bueno, eso genera transparencia, que también es una de las cosas que nos preocupa, que ha tenido como misión el Poder Judicial, que ha fijado el Superior Tribunal de Justicia como política de calidad y como misión y visión el uso de las nuevas tecnologías en el derecho, que es algo tan importante hoy en día. Imagínense que hoy tenemos gran cantidad de pruebas, que vienen desde la tecnología, el uso del WhatsApp, el uso del teléfono, y bueno, los jueces a través de su jurisprudencia tendremos que ir ayornando estos nuevos cambios. ¿Falta todavía en esto? ¿Todavía nos están ayornando? Está en pleno desarrollo, son cuestiones de criterio, cuestiones de filosofía de cada juez, pero al menos es la misma, la mía, digamos, que yo mantengo una visión activista, en lo que sería el activismo constitucional, pertenezco a la Asociación de Justicia Constitucional, y bueno, eso me ha dado siempre una visión más amplia, de buscar la justicia y la verdad real, como dicen los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo están los tiempos de los expedientes? Digamos, bueno, siempre hubo quejas de la tardanza en la justicia, digamos, ¿esto cómo ha avanzado? ¿Hay números? Sí, por supuesto, yo creo que hay un compromiso fuerte para eliminar el retardo de justicia, y creo que vamos por muy buen camino. Yo, en mi juzgado, puedo documentarlo, no he tenido retardo de justicia, siempre he tenido un compromiso de dictar las sentencias en tiempo, y a pesar de que a veces me han tocado temporadas, como por ejemplo la subrogancia prácticamente de dos años de un juzgado que quedó vacante, y después, bueno, la juez tuvo la bendición de tener bebé, así que le me tocó su rogar cuando ya se fue de licencia. Así que, aún en tiempos de muchísimo trabajo, supe dictar las sentencias en tiempo. ¿Cuántos expedientes, más o menos, manejan en su juzgado? Mire, nosotros estamos más o menos rondando entre los 9.000, 10.000 expedientes activos, ¿no? Después tenemos expedientes que están en archivo, que se guardan obviamente, porque a veces se necesita volverlos a la realidad. Bueno, con trabajo y con vocación de servicio se puede. Yo creo que el compromiso en esto tiene mucho que ver, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias.